Hola amigos, andaba navegando en internet buscando noticias de Isla Conejo y me encontré esta noticia que pensé que a ustedes les puede interesar. El militar hondureño dice que Isla Conejo la defenderán con los dientes por si Bukele la quiere. Ese militar piensa que Nayib Bukele les quiere quitar la Isla Conejo a la fuerza y Nayib Bukele ni siquiera está pensando en eso. Quiero aclarar amigos que esta noticia es de abril 11 del 2019 cuando Nayib Bukele ni siquiera era presidente de El Salvador. A pesar que dicha isla es salvadoreña, los gobiernos de Saka, Funes y Sánchez Serén hicieron poco o nada por tener la soberanía de dicho islote. El general de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Santos Vázquez Velázquez, dice que la Fuerza Armada de Honduras está lista ante cualquier acción de provocación del presidente electo Nayib Bukele. Bukele criticó al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, sin embargo este general ha tomado dichas declaraciones como propias y dice que le ha faltado el respeto a 9 millones de hondureños. Yo pienso que hasta los hondureños están de acuerdo que Bukele haya criticado a ese hombre porque ese hombre dicen que es malo. Entonces este general en ese tiempo yo no sé por qué se enojó si es la verdad lo que Nayib Bukele dijo que era un dictador. Incluso Nayib Bukele hizo una broma que dijo no es lo mismo que se llame Juan Orlando Hernández que Juan Robando Hernández. Somos 9 millones de hondureños que estamos dispuestos a defender nuestra patria, aseguró. Pero por qué se asustan de que van a defender la patria si ellos esa isla se la van a quitar con documentos. Van a ir a una corte internacional de justicia por esa isla, no se trata nada de defender nada. Romeo Vázquez fue presidente del partido Alianza Patriota Hondureña en 2018, ante la pérdida no encuentra manera de llamar la atención. Ah, entonces este general lo que quiere es llamar la atención para que la gente le ponga atención porque... Qué sé yo por qué se quiere hacer famoso ese hombre. Además ha iniciado nuevamente la polémica de la isla Conejo ubicada en el Golfo de Fonseca en la Unión. Estas son sus declaraciones, hay un video pero no sé si ponerlo amigo ya veré, lo voy a analizar y voy a ver si lo puedo poner o no. Y la verdad este no es importante, se ve que es un hombre que no sabe de lo que habla. Si ustedes si quieren busquenlo ahí en el buscador. Solo pongan el nombre de ese hombre y estoy seguro que les aparecerá.